hacia Él, para pedir que este día nos acompañe en todo lo que nosotros realicemos. Entonces, iniciemos realizando la oración de la mañana, pues ya sabemos que este mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, nos vamos a poner ante su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones para este día. El día de hoy ofrecemos nuestra oración por las siguientes intenciones. Vamos a pedir por la paz y la salud de todas las familias del mundo. Por todos los padres y madres de familia, para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Pidamos también por los que se sienten tristes y solos, para que la solidaridad de los demás les motive a seguir adelante, les motive a continuar a pesar de los múltiples problemas que se puedan presentar. Vamos a reflexionar el día de hoy acerca de este tema. Acerca de este tema. Dice, no te deje impresionar por los sueños. Esto podría llevarte a las extravagancias ridículas. Vive pensando en cosas buenas y tus sueños serán hermosos y buenos. Si soñaste algo que luego resultó ser verdad, acéptalo con simplicidad. Pero no te dejes llevar por interpretaciones supersticiosas. Mira, mira siempre el lado bueno de las cosas. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí? El mensaje que nos dice es que no nos dejemos impresionar por los sueños. Muchas veces nosotros soñamos cosas lindas o podemos soñar cosas feas. Y no necesariamente, chicos, no necesariamente quiere decir ese sueño, que es eso lo que nos va a suceder, que es eso lo que va a pasar. No necesariamente. Lo que sucede es que muchas veces nosotros lo relacionamos con lo que vivimos, con lo que conversamos en el día, en el transcurso del día. Y pues cuando ya nos acostamos, muchas veces nos acostamos pensando en esa situación en eso que conversamos, en eso que escuchamos, y eso lo relacionamos en los sueños. Hay personas que lo toman como una superstición. Digamos, si soñó que iba a tener un accidente, uy, amanece todo temeroso, toda temerosa, porque dice que le va a ocurrir ese accidente. Eso no es así, chicos. Esas son interpretaciones. Son supersticiones que no tienen nada de cierto. No nos dejemos impresionar por los sueños. Por eso está diciendo, si tú sueñas algo, dice, esto te podría llevar a extravagancia ridícula, a pensar cosas que no tienen nada que ver. Dice que nosotros tenemos que vivir pensando en cosas buenas. Y eso, y tus sueños serán hermosos y buenos. ¿Qué nos está diciendo? Que pensemos que vivamos cosas lindas, ¿ya? Y nuestros sueños serán hermosos. Por eso yo les decía, muchas veces nosotros nos acostamos a dormir y de esos bellos que vivimos en el día, continuamos en el sueño. Continuamos en el sueño, ¿ya? A eso se refiere. Si soñaste algo que luego resultó ser verdad, eso es producto de la casualidad. Acéptalo simplemente como algo simple. Algo de la casualidad, nada más. No tiene que ver nada que porque, uy, no, yo soñé esto y esto me va a suceder y esto va a ser. ¿Cuánto no hemos soñado sacándonos la lotería? ¿Y nos hemos sacado? No, no, ¿verdad? Entonces, eso simplemente son sueños, nada más. Pero no te dejes llevar por las interpretaciones supersticiosas. Siempre tenemos que mirar el lado bueno, el lado positivo de las cosas, mis niños, ¿sí? Ya, terminemos este momento de oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pidamos también la bendición a nuestra Madre del Cielo diciendo, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa Inmaculada Concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como buena madre, dame tu santa bendición, que la voy a recibir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un lindo y bendecido día, siempre pensando en las cosas buenas, en las cosas positivas que nos da la vida, que nos da nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, creo que es el momento ya de tomar la asistencia. Octava. Estamos hoy nueve, entonces, chicos. Ya. Amaya. Presente. Adiós. Adiós.